... Bueno, estamos aquí, Trinidad, la mujer de Cubanos de la Red, un mickey de Cubanos de la Red, el primo Ching y yo, Marcos del Grupo Andar Libre, entonces estamos filmando el video de la cantadora que acabó de construir la hierba. Seguimos a hacerlo aquí, no sé, empezamos a hacer el tema, yo empecé a producir el tema, una idea que tuvo un mes de hacerlo con los zafiros, y empezamos a buscar un, como tal, un pueblecito que sí que tuviera una repercusión en la, en la población de aquí de Cuba, que fuera bastante conocida. Yo prácticamente estoy de aquí, nací en La Habana, pero me quedé aquí en Trinidad. He pasado una parte de mis buenos momentos de mi vida aquí en Trinidad, con mis abuelos, toda mi familia, con parte de madres. Estos son de aquí. Esta no es mi casa natal. Ya no es de otro lado, pero bueno, es de esta. Estamos aquí todo el mundo, y quiero darle paso a mi primo, que le quiere contar una historia buenísima de aquí. Yo soy Fernando González, y bueno, he hecho algunos estudios sobre la historia de Trinidad, tanto desde el punto de vista patriótico como desde el punto de vista cultural, aunque mi fuerza no es la parte cultural. Pero sí le pudiera decir que desde los primeros años de la colonia, aquí se desarrolló un fuerte movimiento cultural que tuvo su colofón a mediados del siglo XIX. Basta decir que aquí en la ciudad de Trinidad circulaba alrededor de diez periódicos, circulaban quince revistas, y existían dos imprendas. Es decir, había un movimiento cultural bastante fuerte. De aquí salieron músicos excepcionales, como el violinista Brindis de Sala, como Lico Jiménez Berroa, que llegó a ser director del Conservatorio de Ambu. Y además existían cuatro teatros aquí en la villa que traían como consecuencia que todos los artistas renombrados a nivel mundial que visitaban la isla venían aquí, a la ciudad de Trinidad. Dime el año, el año, es muy importante. ¿Es el siglo o es el año? A mediados del siglo XIX, en 1840, 1850, fue cuando más auge tuvo este movimiento cultural en nuestra vida. Y bueno, desde el punto de vista patriótico, lo más significativo que pudiera decirles es que en una fecha tan temprana como 1822, el 12 de enero de 1822, sale el primer Paquín revolucionario que se conoce en Cuba, donde por primera vez surge la frase de independencia o muerte. Por lo tanto, nosotros los trinitarios decimos que esa es una frase trinitaria. Y además contarles que en todos los movimientos estos que existieron en el siglo XIX, estuvieron presentes los trinitarios. Incluso cuando se confeccionó la bandera nacional allá en Nueva York, en 1849, la historia generalmente reconoce que la hicieron Narciso López Uriola y el poeta matancero Teus Betolón. Y nosotros podemos afirmar por los estudios que hemos realizado que no, que además ahí había un grupo más de compatriotas porque la bandera fue confeccionada en la casa de Alonso Betancur, donde se encontraban Gaspar Betancur Cisnero en Lugarín, se encontraba José Díaz Hernández, se encontraba quien posteriormente fue General del Ejército Libertador, Domingo Huiz Guría, entre otras personalidades. Pero además habían dos trinitarios también, José Aniceto Iznaga y su sobrino, José María Sánchez Iznaga, que incluso el que planteó que la bandera nacional debía llevar franjas azules y blancas como nuestro cielo, fue el patriota trinitario José Aniceto Iznaga. Por lo tanto, nosotros lo consideramos como coautor de la bandera nacional. Actualmente existen varias agrupaciones trinitarias en todas las manifestaciones artísticas, tanto en el teatro, como en la danza, como en la música, y se han abierto un grupo de instituciones culturales que apoyan este desarrollo, como es la Casa de la Música, la Casa del Joven Creador, las instalaciones que tiene Artén en el municipio, donde se desarrolla un grupo de actividades, no solo musicales. Están las brigadas en manos ahí. Existe una biblioteca que tiene un alto valor histórico y científico. Incluso esta biblioteca posee un departamento de fondos raros y valiosos, donde hay una colección muy importante para la cultura nacional. Y en sentido general hay un movimiento de aficionados apoyados ahora por las escuelas de arte. Tenemos instructores de arte en todas las escuelas, prácticamente que vienen desarrollando un trabajo bastante encomiable. Además, existe el movimiento de los promotores culturales que ha traído aparejado que en los últimos años haya una tendencia de desarrollo sobre todas las manifestaciones artísticas en las cuales está involucrada nuestro pueblo. Gracias por ver el video.